Al estilo Zacatecas voy a cantar un corrido Se lo dedico a un caballo por sus dueños muy querido Y aunque no tiene registro, pocas veces ha perdido El mezquite Zacatecas y en la cuadra tres potrillos Ramírez encargados de este bonito potrillo Pero ganar con la cuadra ese no era su destino Los Jiménez de Mezquite también dueños del caballo Hicieron algunos cambios de la cuadra, los sacaron Ellos sabían que el caballo tenía que cambiar de manos Así fue como llegaron a la cuadra el sol, señores Y Gerardo con su padre, orgulloso estaba el hombre Había que calar el cuapo, ya no querían más errores Así el príncipe, señores Se llevaría la victoria, un pendiente que tenía Con la yegua, mariposa, dos carreras había perdido Pero cambiaron las cosas Y ahí le vamos a la gente de Carreras Mendoza Y a la familia Jiménez Y estos son los Mendoza, ¿qué más quieren? ¡Vimos! Cuando se hace un buen equipo Siempre salen bien las cosas El caballo agarró racha después de la mariposa Pajarito fue el siguiente No fue pieza y pa' la bolsa Muy confiada Iba una yegua Rancherita, ese era el nombre Pero el príncipe venía Para hacerles un desorden Y también ganó almanitas Fueron dos veces, señores Siete leguas El carril La tierra Doscientas varas Baja y blanco Le sacó A esa mentada Gitana De ganarle Venía al chango En plateros Fue la hazaña Por no conocer al saño Se metieron En problemas Esto fue en Villa de Cos El estado Zacatecas Ahí perdieron la racha Les ganaron La carrera Pero el 22 de marzo En el carril La carreta Doscientas cincuenta varas Del caballo Era su tierra Le ganó a ella La rielera Y los jímenes Se la lleva A las patas de mi yegua Jugué toda mi fortuna Tenía una estrella En la frente Que brillaba Con la luna Las dos patas Eran blancas Su color Vaya La cedruna El contrario Era el tordillo De la hacienda Santa Clara Y don Roberto Era el dueño Ese señor Si jugaba Novillos Y llegó Quinta Comentario Vámaro A göra Trabajame Como Dinero Quinta Sígui Cibu Pibu Pfrei енные Quinta Durar Es Cibu A las trescientas cincuenta no se podían decidir El tordillo era ligero y no había que discutir Pero mi yegua y herida se reventaba al salir Se quemaron en la raya, van de acuerdo los veedores Salió el tordillo adelante, siempre han existido errores Y lo alcanzó la cebruna, se asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue la cebruna Ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna Y empato con el tordillo, defendiendo mi fortuna Detalles venía el caballo, la mano traía temblando Lo vendieron por deseo De inmediato le puso...